Señora Montero, en este grupo parlamentario, en esta diputada que le habla, creen, créeme, creemos en el feminismo de cuota. Nosotras creemos en la cultura del esfuerzo y las mujeres de Vox, créame, lo entendemos de una manera muy diferente a como usted lo entiende y lo practica. Se lo digo de mujer a mujer. Usted despierta en nuestro grupo parlamentario un sentimiento de profunda lástima. Usted considera que cuidar de nuestras familias es una carga de la que tienen que venir a aliviarnos metiéndose en nuestro ámbito familiar. Ustedes piensan que una mujer es más mujer porque no lleve las axilas depiladas. Usted piensa que es un insulto, un piropo bonito. Usted piensa que el sexo femenino es un sexo débil al que hay que proteger. Como mujer, señora ministra, usted está muy perdida. La señora Olón ha dicho que ellas creen en la cultura del esfuerzo. Miren, en este país no hay una brecha en las pensiones del 30% porque las mujeres no se hayan esforzado. En este país no hay una brecha laboral del 22% porque las mujeres no se hayan esforzado. Si en este país hay una desigualdad estructural que hace que, como les decía antes, el 90% de los ajustes de jornada para el cuidado de niños, niñas o personas dependientes o mayores lo asumen las mujeres, no es porque las mujeres se esfuercen menos, señora Olona. Es porque hay una desigualdad estructural que se llama machismo, patriarcado. Nombrelo usted como quiera, pero por favor, no le transmitan a la sociedad porque es una absoluta irresponsabilidad que si una mujer no encuentra empleo o si una mujer no puede más con la vida porque tiene que trabajar, después limpiar la casa, hacer la comida, estar pendiente de si al niño se le ha quedado pequeño el pantalón, si hay que comprarle la ropa de verano si es que puede, que si la mujer no puede más no es porque no se esfuerce, es porque tiene una sobrecarga que es responsabilidad de la institución pública remediar y resolver. Para nosotras esto se queda aquí, usted me ha dado su opinión y yo me he cogido la mía, pero puede haber muchas mujeres que vean su intervención y digan que lo que me pasa a mí es por falta de esfuerzo, que si yo no encuentro un trabajo digno es por falta de esfuerzo, que si yo estoy hasta aquí y no puedo más cuidando es por falta de esfuerzo. Pues no, señoras, sepan ustedes que si eso les pasa es porque este país necesita hacer políticas públicas que se ocupen de una vez de los cuidados, no porque ustedes no se hayan esforzado. Y creo que en eso, por lo menos en eso, podríamos encontrar un pequeñito consenso en el que empezar a articular una política pública en la que incluso hasta usted y yo llegásemos a estar de acuerdo. Yo creo que es profundamente irrespetuosa y antipatriótica. Usted pretende faltarme el respeto a mí, señora Olona, pero a mí no me importa. Yo vengo llorada de casa, se lo puedo asegurar. Cuando decidí participar de la política institucional, llevaba ya muchos años participando en política, fuera de la política institucional, en el activismo social. Y de verdad que estoy preparada casi para cualquier cosa, casi para cualquier cosa. O sea, que a mí no me ofende usted, señora Olona. Lo que pasa es que usted ofende con su forma de interpelarme al gobierno legítimo de España. Y eso es poco patriota. Se lo digo honestamente, ustedes deberían aceptar que la mayoría de España ha votado un gobierno y que en la próxima contienda electoral veremos si ese gobierno cambia o no cambia. Pero creo que es irrespetuosa y que además es un poco desubicada su intervención. Porque usted viene a cuestionar mi papel, pero no se pregunta por el suyo. No le ha escuchado ni una sola propuesta, señora Olona. Yo sí he traído propuestas aquí. Es que esto no es una sesión de control a mi gobierno o a mi ministerio. Esto es una sesión en la que estamos pensando cómo reconstruir España. Entonces, creo que la que se ha desubicado un poco en lo que significa esta comisión, en cuáles son las tareas parlamentarias y en cuál es su función como representante, en este caso, de la tercera fuerza política del país, se lo digo con todo el respeto, señora Olona, creo que es usted que se ha desubicado y que ha venido aquí a hacer una intervención en la que no trae una sola propuesta. Poco patriótico también, porque yo creo que si ustedes piensan que este gobierno está haciendo mal las cosas, lo mínimo es no solamente pensar en cómo criticar virtuosamente al gobierno, que está bien. Es genial que haya cada vez formas más dramáticas y expresivas de criticar al gobierno. Yo creo que eso es útil, pero, hombre, alguna propuesta de cómo se podrían hacer las cosas diferentes podríamos debatir. Se lo he dicho muchas veces. Yo de ustedes espero, cuando les escucho, que vengan a proponer cosas de derechas y, en su caso, de extrema derecha. Ustedes pueden proponer que hay que hacer recortes, hay que privatizar, hay que hacer una amnistía fiscal inconstitucional, como hizo el Partido Popular cuando estaba en el gobierno en la anterior crisis. A mí me parece que sobre eso es sano debatir. Yo estoy en contra. Ya se lo digo claramente y les intentaré explicar por qué. Y ojalá, a lo mejor, ustedes me llegan a convencer o nos llegan a convencer a los grupos que sustentan la mayoría parlamentaria de esta Cámara de que es mejor las privatizaciones, los recortes o las amnistías fiscales inconstitucionales. Y a lo mejor yo les convenzo a ustedes. A lo mejor les convenzo a ustedes, pero por lo menos traigan alguna propuesta, porque para eso es para lo que estamos aquí. Para eso es para lo que estamos aquí. Monseñora Gamarra, yo estoy muy de acuerdo con la intervención que usted ha hecho, se lo digo honestamente, respecto a las deportistas. Porque ustedes han gobernado muchos años y no han hecho nada. La desigualdad de las deportistas no se ha visto solo en esta crisis, se ha visto también en todos los años anteriores. Es como la de los cuidados, una crisis estructural que ahora se agrava, pero ustedes no han hecho nada para resolverla. Me ha hablado de las empleadas del hogar, nada. Las Kelis, nada. La trata, las sanitarias, pues si es que yo estoy de acuerdo con su intervención. Ojalá, de hecho, el Partido Popular piense como usted y entonces empecemos a hacer propuestas, porque todavía no les he escuchado una sola propuesta, señora Gamarra. Entonces, hoy, que por lo menos ha hecho un diagnóstico que yo, en muchos de los aspectos que ha planteado, comparto. Vamos a ver si podemos llegar a algún acuerdo. Convendrá conmigo que es mucho mejor rescatar y proteger las rentas, como hemos hecho este Gobierno con los ERTE, que rescatar a la banca, como hicieron ustedes. Compartirá que eso es mejor para el país y para la mayoría social del país. En todo caso, termino ya, presidente. Solo que le invito, señora Gamarra, de verdad, creo que hoy he percibido un paso desde su actitud general en las últimas semanas de bronca constante. Usted me decía, es que usted es activista, ¿no, ministra? Lo que no son la oposición son ustedes, que están en la bronca permanente. Hoy he visto un paso. Han pasado de la bronca a intentar, por lo menos, hacer un diagnóstico que podemos o no compartir y que yo le digo que muchas de las cosas que he dicho comparto. Vamos a ver si damos un pasito más y se convierten ustedes en una oposición normal, que lo que hace son propuestas. Propuestas diferentes a las de este Gobierno, porque ustedes son derecha y, además, tienen competición en la extrema derecha y, por tanto, tienen que jugar con eso. Y nosotros somos un Gobierno progresista, pero, por lo menos, he visto la posibilidad. Así que, de verdad, me tomo como positiva su intervención y le agradezco que la haya hecho así. Ojalá, en serio, le escuchen a usted el resto de portavoces de su partido y los gobiernos autonómicos en los que su partido es el principal partido.